Noticias de Estados Unidos de América. Sean todos bienvenidos a este tu canal de noticias del momento, solo para ti. Mis amigos, en los últimos años, el término wokeism ha sido utilizado para describir una tendencia en la cultura y la política que promueve la justicia social y la igualdad. Sin embargo, algunos críticos argumentan que esta tendencia ha ido demasiado lejos y que está teniendo un impacto negativo en la sociedad y la política. Estos críticos se han agrupado bajo el término wokeism, y muchos de ellos son miembros del Partido Republicano. Mis patriotas, la pregunta que surge es si el wokeism puede ser el pegamento que mantiene unido al Partido Republicano. La respuesta no es sencilla, ya que el Partido Republicano es una coalición de diversas corrientes ideológicas y políticas, y el wokeism es solo una de ellas. En medio de la tensión y las diferencias entre los distintos grupos republicanos, ocurrió algo inesperado en el camino hacia una importante contienda política. A pesar de la rivalidad entre los partidarios del movimiento MAGA, los conservadores reacios a apoyarlo y los miembros del Partido Republicano establecido, estos decidieron dejar a un lado sus diferencias y apoyar juntos al mismo candidato, Lo que parecía ser el inicio de una guerra civil republicana en Indiana, por un escaño en el Senado de Estados Unidos, que se abriría en 2024, se convirtió en una tregua inesperada. Fue así como Donald Trump, el Club for Growth y el Comité Nacional Republicano Senatorial, junto a otros miembros importantes del partido, respaldaron al representante Jim Banks como sucesor del senador titular McBrown, quien ahora se postula para gobernador. A pesar de que durante las elecciones de mitad de periodo de 2022 estas cohortes compitieron entre sí, en contiendas clave desde Ohio hasta Pensilvania y Arizona, en esta ocasión, se unieron en una misma causa. Las predicciones de un conflicto civil dentro del partido parecían estar muy lejos de la realidad, al menos por ahora. Este hecho divertido y sorprendente en la política estadounidense muestra que incluso en momentos de gran tensión y rivalidad, es posible encontrar puntos en común y llegar a acuerdos que beneficien al partido en su conjunto. Será interesante ver cómo se desarrolla esta tregua en los próximos años y si puede durar en el tiempo. Patriotas, es cierto que el Anta Boquesama ha cobrado importancia en el partido republicano en los últimos años, y que muchos miembros del partido han adoptado esta posición como un elemento central de su plataforma política. Esta tendencia se ha visto reflejada en las posiciones que ha adoptado el partido republicano en temas como la inmigración, la educación, la libertad de expresión y la identidad de género. Algunos analistas políticos argumentan que el Anta Boquesama es una respuesta al avance del progresismo en la sociedad y la política estadounidense, y que representa una forma de resistencia a las políticas de izquierda que han sido promovidas por los demócratas. En este sentido, el Anta Boquesama puede ser visto como un elemento unificador para el partido republicano, ya que representa una posición clara y definida en contraposición a las políticas progresistas. Sin embargo, otros analistas argumentan que el Anta Boquesama también puede ser un elemento divisivo dentro del partido republicano, ya que no todos los miembros del partido están de acuerdo con esta posición. Además, algunos argumentan que el Anta Boquesama puede alienar a los votantes moderados e independientes, que no se identifican con esta posición y que podrían ser clave en las elecciones. En última instancia, la pregunta de si el Anta Boquesama puede ser el pegamento que mantiene unido al partido republicano es compleja y depende de diversos factores. Lo que es cierto es que esta posición ha cobrado importancia en el partido en los últimos años, y que está siendo utilizada como un elemento definitorio de la identidad republicana. El futuro dirá si esta estrategia resulta efectiva para el partido o si, por el contrario, termina siendo una fuente de división y debilitamiento. Pero dime tú.